bueno hoy vamos a hacer el puré de aoyama espero que les guste que me pongan muchos me gusta y que sea de su agrado para todos bueno los ingredientes para el puré de aoyama son mil gramos de aoyama o sea dos libras un tomate grande 50 gramos de cebolla puerro dos cañas de cebolla larga una de cebolla de huevo dos dientes de ajo y dos huevos cocinados duros también lleva dos latas de atún en aceite lleva comino y lleva color sal también lleva bueno la llama la ponemos en agua caliente que quede bien tapadita vea se deja 20 minutos o sea que quede bien blandita que tape bien la ooyama el agua vea bueno acá entonces ya tengo el atún entonces le saco el aceite para hacer el guiso se escurre bien vea bueno acá al aceite de vea el aceite del atún le agregamos la cebolla la cebolla puerro la cebolla larga y la cebolla de huevo y y le agregamos los dos dientes de ajo triturados si no tienen triturados de ajo pues entonces con un se machaca con una piedrita un o un mazo lo llevamos a la estufa y se sofríen las tres cebollas con el ajo bueno a la cebolla que está ahí con el ajo le agregamos dos cucharaditas de sal y se revuelve muy bien vea que se sofría bien la cebolla y luego se le agrega el tomate se le agrega el color que es en lo que saque la puntita de la cucharita vea y la puntita también de la cucharita de comino ojalá que usen el comino en red que tiene muy buen sabor que revuelve muy bien vea y agregamos el tomate y lo revolvemos muy bien este por día de auyama queda muy delicioso y muy nutritivo vea le agregamos el atún y lo revolvemos muy bien vea y lo revolvemos muy bien vea y lo revolvemos muy bien vea aquí ya está la auyama cocinada vea 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 como está de blandita entonces la ponemos a enfriar para poder hacer el puré acá ya tenemos los huevos cocinados vea logro que se hace que se deja reposar para poder para poder hacer el puré Acá ya tenemos los huevos cocinados duros Entonces los trituramos, vean Vean como queda Si no tienen este aparatico, pues entonces con un tenedor los pueden triturar Bueno, acá ya tengo la uyama, vean, vean como se va Ya está bien blandita Se despega de la cáscara, vean Vean, acá se tritura bien triturada Ya Y ya la agregamos ahí al guiso, vean Bueno, entonces agregamos al guiso el puré, vean Y se revuelve bien, vean Con el atún y las cebollas y el tomate Con el guiso, vean Y luego le agregamos el huevo duro Vean, le agregamos el huevo duro, vean Bueno, me despido Espero que compartan este video Que me le pongan muchos me gusta y que sea de su provecho Espero que lo disfruten